Ven, segunda parte. Teníamos ahí, no sé si, no me acuerdo cuántos bonos eran, no cuántos bonos teníamos. Vamos a ver si quieren, el biblioteco este más arrugado que tengo así de un abuelo. 25. Estamos jugando a dos, recuerdo, ¿eh? La segunda parte, Dani Cable. Bueno, macho, no entra nada, ¿eh? No ha entrado ni un juego, ¿eh? Nada. Madre mía, el amor de monstruo. Uf. Abajo. Madre mía, ¿cómo está la máquina? ¿Está bueno o bueno? Tres. Uno, dos y tres. ¡Pum! Uno cojones. ino. Uno cojones. Uno cojones. Gracias. Gracias. Vamos a ver si lo repite. No, no quiere repetirlo. Ahora lo voy a dar otra vez? No. Gala cinco. Lo que hace? Está mala. Uno. Dos. Pum. Ya lo hará, no? Ya ha pasado que no queda moneda. Ya ha pasado. Ya ha pasado. Ya ha pasado. Ya ha pasado. A ver, perdonad. A ver si lo repite. Son doce, no? Dos. Sigue, venga. Lo ha repetido. Menos mal. Sigue. Ahora dobla. Un mink. Ya hinchamos. Es que no te la va? A ver si minkasje. Mink areotomí. Aquí. Tres. Sí. Vamos. Tres. Tres. y luego se la engaño bueno la ciruguela está claro campana era muy difícil estaba campana y de otro bonita la única me servía cualquier menos esa arriba a ver qué hace no hay que pagar algo digo yo, ¿no? que dura está, ¿eh? no ha entrado ni una vez el juego ni una vez, a ver si entra ahora venga, vamos, entra entra y págame 200 miren las mariposas, qué bonito las mariposas venga 80 bueno, vaya miseria 440 6 pinta mal no suelte un 20 un 30 madre mía, cuánta miseria y seguro que hasta me saca la mitad ya verá 880 y quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6 bueno, podía haber sido peor podía haber sido peor podía haber sido peor por lo menos tampoco para no tener que estar poniéndole a más perro a cambiar la 1 a ver si de repente la 1 quiere ni a 1, ni a 5 ni a nada le he probado de todas maneras me ha hecho la pirula me ha limpiado a ver si entra algo venga, entra entra una ruletita una ruletita está la máquina mala, mala entra 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 la ruleta mira, mira, cambió la 2 cambió la 2 a ver si quiere pagar algo ni a 2, ni a 1 ahora, como es igual a 4 nada, 8, bro madre mía la vería que me ha hecho la máquina limpia la hija puta la hija que me ha hecho ieri la hija puta con ignorancia la hija se herramienta de la madre las sch Gracias. 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 A uno. Para que sea más agónica la muerte. Gracias. 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 La ruleta. Venga. ¿Todos libres? 8 euros, qué cabrona. Bueno, había 4, quedaba peor. 10 euros, ya no le meto más. ¿Cuánto se ha comido? Un puñado. Mejor ni contarlo, contarlo vosotros. Que ya tenga tiempo que lo cuente. Madre mía, que desastre no va a ganar. Pú, 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 panoma, dame algo decente. En 40 o 50 vamos pa' irme. Alor. Entra, por favor, dame algo. Dame 200 pavos. Entra. Hija de puta, macho. No entra ni adon ni enad ni encolla. No entra ni eno. 10 a 5, por favor. Esta es la comisada. Entra, yo, no. Puede estar comisada. Qué hija de puta, macho. Increíble. No entra ni a 5. Vamos a cambiarle. A uno otra vez. A ver, no, chapa vos. Asqueroso. Qué desastre. Qué desastre. Socorro. No han robado. Venga, vamos pa' allá. ¿Totá? ¿Quién dijo mío? Yo en los hospitales. Sé que lo voy a perder, pero bueno. Ya, cabezonería. A ver si quiere dar alguna jugada muy decente. Pero no. Ni decente ni indecente. Guau. Dos, uno. Madre mía, nada, ¿eh? Dos. Dos. Ahí va para la círvula. Uy. ¡Paloma! Bueno. Dos. 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 Vamos a ir a ver si o peor. Eeeh. Me lo pongo. Vamos para arriba. Limpio como una patena. Un hombre limpio no huele. Hasta luego Luta.